El Espíritu Santo El Espíritu Santo En el mundo moderno, la mayoría de las personas escuchan la palabra iglesia y piensan en un edificio donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios. Algunas veces, estos edificios son grandes catedrales ornamentadas, hermosamente adornadas con arte. Algunas veces son pequeñas capillas con muebles simples. Algunas veces son almacenes transformados en iglesias. Algunas veces son casas, chozas e incluso cuevas, donde los adoradores se esconden del peligro. Pero en el credo de los apóstoles, al igual que en la Biblia, la palabra iglesia se refiere primera y principalmente al pueblo de Dios, la santa comunidad formada por aquellos que profesan fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la quinta lección en nuestra serie El Credo de los Apóstoles. Hemos titulado a esta lección La Iglesia. En esta lección, observaremos las declaraciones en el Credo de los Apóstoles que confiesan la creencia en esta institución sagrada. El Credo de los Apóstoles habla de forma explícita acerca de la iglesia con estas palabras. Creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Estas líneas en el Credo aparecen en la sección larga dedicada al Espíritu Santo y sus ministerios. Esto se debe a que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está más directamente involucrada con la iglesia regularmente. Podríamos haber analizado el tema de la iglesia en nuestra lección del Espíritu Santo, pero hemos decidido dedicar una lección entera a la iglesia debido a que es tan fundamental para el cristianismo y para nuestra vida como seguidores de Cristo. Como mencionamos en una lección anterior, muchos protestantes encuentran extraño el confesar la creencia en la iglesia, como si nuestra fe en la iglesia fuese algo similar a nuestra fe en Dios. Cuando el Credo menciona que creemos en la iglesia, no quiere decir que nosotros confiamos en la iglesia para salvación. La fe salvífica es en Cristo y solamente en Cristo. Pero nosotros creemos en la iglesia en el sentido que creemos lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Y creemos cuando nos dice que la iglesia es importante para los cristianos. Lo mismo es verdad acerca de la creencia en la comunión de los santos. Nosotros no confiamos en otros creyentes para nuestra salvación. Creemos en la enseñanza bíblica de que Dios usa a otros creyentes para evangelizarnos, para ministrarnos y para fortalecer nuestra fe. Nuestra lección sobre la iglesia se dividirá en cuatro enseñanzas centrales que están reflejadas en el credo. Primero, observaremos la autorización divina de la iglesia. Segundo, discutiremos el hecho de que la iglesia es santa. Tercero, hablaremos de la iglesia como universal. Y cuarto, exploraremos la idea de que la iglesia es una comunión. Cada una de estas secciones nos ayudará a entender la identidad y naturaleza de la iglesia tal como es afirmada en el credo de los apóstoles. Empecemos observando la autorización divina de la iglesia. En el mundo moderno, hay muchos cristianos que creen que la iglesia es innecesaria, o al menos actúan como si así fuera. En muchos casos, creyentes sinceros piensan que organizaciones como la iglesia son invenciones humanas que estorban nuestra relación personal con Dios. Pero la escritura enseña una perspectiva muy diferente. En un amplio sentido, la iglesia es el reino de Dios en la tierra, la congregación de su pueblo especial, y el medio central a través del cual Él administra su gracia a aquellos que son fieles a Él. De acuerdo a las escrituras, la iglesia es crucial para establecer y mantener nuestra relación con Dios. Cuando decimos que la iglesia es autorizada por Dios, queremos decir que Él la creó para un propósito, y que Él la estableció con autoridad. En términos generales, la escritura enseña que Dios aprueba a la iglesia. La iglesia es la organización que Él ordenó para llevar a cabo su misión en el mundo. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no es una invención de seres humanos pecadores. Jesús mismo es el fundador de la iglesia. Así que, a pesar de las fallas que vemos en la iglesia a través de la historia, y que algunas veces las iglesias se alejan del evangelio que dejan de ser iglesia de Dios, no debemos de concluir que la iglesia es inservible e innecesaria. El credo de los apóstoles afirma la autorización divina de la iglesia con estas simples palabras, Creo en la iglesia. Como podrán recordar, en lecciones anteriores, el credo de los apóstoles es un resumen de las normas de fe de la iglesia primitiva, y esas normas de fe fueron resúmenes de la escritura. Entonces, cuando el credo profesa la creencia en la iglesia, trata de afirmar lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Y el aspecto más básico de la enseñanza de la Biblia acerca de la iglesia es que Dios designó a la iglesia para cumplir su propósito en el mundo. Mientras consideramos la autorización divina de la iglesia, nos enfocaremos en tres ideas principales. Primero, observaremos el trasfondo del Antiguo Testamento de la iglesia. Segundo, nos enfocaremos en lo que hizo Jesús para establecer la iglesia durante su ministerio terrenal. Y tercero, exploraremos algunas implicaciones de estos puntos de vista bíblicos. Empecemos con el trasfondo del Antiguo Testamento de la iglesia. El concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento encuentra sus raíces en el Antiguo Testamento. Muchos pueden pensar que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, cuando Jesús ascendió al cielo y vertió su espíritu sobre sus discípulos. Pero yo creo que es un malentendido de la naturaleza de la iglesia. Creo que la iglesia es una continuidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham y al pueblo del Antiguo Testamento. Y podemos decir, sencillamente, que eso es la iglesia, el comienzo de la iglesia. Entonces, la iglesia comenzó allí, continúa en nuestros tiempos, y continuará hasta la consumación, hasta el día en que Jesús regrese del cielo. El Nuevo Testamento habla muchas veces de la iglesia usando la palabra griega eclesia. Pero este término fue derivado de la septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, eclesia, y su equivalente en hebreo, es frecuentemente usada para identificar a la reunida nación de Israel. Esto lo observamos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, capítulo 31, versículo 30, jueces, capítulo 20, versículo 2, primera de reyes, capítulo 8, versículo 14, salmo 22, versículos 22 y 25, y en muchos otros pasajes. Incluso en el Nuevo Testamento, donde eclesia se convierte en un término técnico para referirse a la iglesia, la palabra también se usa para referirse a la asamblea de Israel del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 38, leemos las siguientes palabras en el discurso de Esteban a sus asesinos. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. En este pasaje, la palabra griega traducida como asamblea es eclesia, que es comúnmente traducida como iglesia. Esto indica que la asamblea de Israel, en el Antiguo Testamento, fue equivalente y predecesora a la iglesia en el Nuevo Testamento. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro llamó a la iglesia usando nombres que se aplican a Israel en el Antiguo Testamento. Escuchemos lo que él escribió. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En este pasaje, Pedro hace uso de diversos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la nación de Israel, y él aplicó los nombres especiales de Israel a la iglesia del Nuevo Testamento, indicando que hay importantes continuidades entre estos dos grupos. Si pensamos en un texto como Primera de Pedro, capítulo 2, donde Pedro aplica a la iglesia una serie de títulos que fueron originalmente otorgados a Israel en el Antiguo Testamento como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Observamos que Pedro está enseñando a un grupo de iglesias en una variedad de regiones que eran predominantemente gentiles para que se vieran a sí mismos como el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel y para que reconocieran que esa es su identidad. Por supuesto, esto no quiere decir que la iglesia del Nuevo Testamento es exactamente igual a las asambleas de Israel en el Antiguo Testamento. Están conectadas, pero son diferentes. En Romanos, capítulo 11, Pablo usó dos metáforas para hablar acerca de la relación entre la asamblea de Israel del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana. Él habló de ellas como una partida de masa y como un árbol de olivo. Escuchemos lo que Pablo escribió en Romanos, capítulo 11, versículo 16. Primero, Pablo dijo que la asamblea del Antiguo Testamento era la primicia de la misma partida de masa, de la cual la iglesia del Nuevo Testamento fue hecha. Levítico, capítulo 23, versículo 17, requería que Israel trajera las primicias de ofrendas de pan al Señor. Las primicias no eran una cosecha por separado, sino que eran parte y algo representativo de toda la cosecha. Así que, cuando Pablo dijo que Israel y la iglesia del Nuevo Testamento provenían de la misma partida de masa, él indicó que tanto Israel como los cristianos del Nuevo Testamento eran parte de la misma organización, el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia. Segundo, Pablo dijo que la asamblea del Antiguo Testamento era la raíz de un árbol y que la iglesia del Nuevo Testamento eran las ramas del mismo árbol. Pablo, de hecho, extendió esta ilustración en más versículos. Él comparó a la iglesia a través de los tiempos como un árbol de olivo cultivado. La iglesia del Antiguo Testamento, que consistía principalmente en judíos, era el grosor del árbol, raíces, tronco y muchas ramas, y los cristianos gentiles eran las ramas silvestres del olivo que habían sido injertadas en el árbol. Poniéndolo de forma simple, los cristianos gentiles fueron injertados en la iglesia judía. Así que, aun y cuando la iglesia en los tiempos de Pablo consistía tanto de judíos como gentiles, su tronco y sus ramas eran el mismo árbol que se remota a los tiempos del Antiguo Testamento. Sí, este nuevo árbol es diferente en muchos aspectos. Ha sido mejorado y construido, pero sigue siendo el mismo árbol. De la misma manera, la iglesia del Antiguo Testamento ha sido mejorada y construida en la iglesia del Nuevo Testamento. Las dos son diferentes en maneras importantes y representan diversas etapas de crecimiento, pero siguen siendo la misma iglesia. Ahora que hemos considerado la autorización de la iglesia desde la perspectiva del trasfondo del Antiguo Testamento, veamos cómo Jesús construyó su iglesia de una forma que se basó, pero también avanzó, la iglesia del Antiguo Testamento. No se puede negar que cuando Jesús vino, su ministerio terrenal tuvo un impacto dramático en el mundo y en el pueblo de Dios. Es por una buena razón que muchos teólogos han notado que Jesús no simplemente perpetuó el orden antiguo, incluyendo la iglesia antigua. Al mismo tiempo, es importante reconocer que Jesús no estableció una iglesia que era totalmente nueva. Su iglesia tiene una continuidad con la iglesia del Antiguo Testamento. Jesús mencionó la iglesia por el nombre Eclesia en tres ocasiones registradas en los evangelios. De hecho, estas son las únicas tres veces que la palabra Eclesia aparece en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Estos tres pasajes aparecen en el Evangelio de Mateo, una vez en el capítulo 16, versículo 18 y dos veces en el capítulo 18, versículo 17. Observemos estos dos pasajes de una forma más detallada. En Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús habló estas palabras. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra griega oikodomeo se traduce aquí como edificar. Puede referirse a construir algo nuevo o reconstruir y restaurar algo que ya existía. A pesar de que Jesús no menciona explícitamente qué significado quiso darle a la palabra, lo que hemos observado por la enseñanza de Pablo en Romanos 11 nos inclina a favor del punto de vista de que Jesús estaba reconstruyendo y restaurando la iglesia del Antiguo Testamento. Las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 18, versículo 17 son menos ambiguas. Escuchemos lo que él dijo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. En este verso, Jesús estaba hablando de la disciplina en la iglesia. Su exhortación fue que una persona no arrepentida debería de ser traída delante de la iglesia o asamblea. En el contexto original del ministerio de Jesús, la única iglesia que existía eran las sinagogas judías esparcidas por toda la región y el templo en Jerusalén. Estas fueron distintivamente formas de las asambleas de Israel en el Antiguo Testamento, pero Jesús la seguía llamando la iglesia. El Antiguo Testamento disponía que las disputas normalmente deberían ser manejadas por los ancianos, sacerdotes o jueces, los representantes de la asamblea que habían sido designados para la labor de dictar una sentencia. Observamos esto en pasajes como Éxodo capítulo 18 y Deuteronomio capítulos 1 y 19. Jesús afirmó este principio en su tiempo, recordándole a su audiencia que ellos todavía estaban obligados a resolver sus disputas dentro de la asamblea de Israel, pero Jesús también intentó que sus palabras se aplicaran a su propia iglesia, la iglesia que él había mencionado anteriormente en Mateo capítulo 16. Es por eso que Mateo registra estas palabras de Jesús para nosotros. Como vemos, en las mentes de Jesús y Mateo, así como en la mente de Pablo, la iglesia del Nuevo Testamento fue un desarrollo de las asambleas del Antiguo Testamento. Jesús no vino a reemplazar Israel con la iglesia. Él vino a rescatar y restaurar a Israel en la forma de la iglesia del Nuevo Testamento. Así como observamos la continuidad entre las iglesias del Antiguo y el Nuevo Testamento, es importante reconocer el rol central que tiene Jesús en unir estas dos iglesias. Primero, hablando en términos generales, el Nuevo Testamento presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Como vemos, en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, y Gálatas capítulo 3, versículos 16 al 29. Jesús es el fiel israelita que guarda el pacto de Dios y hereda todas las bendiciones que Dios prometió a Abraham y Moisés. como observamos en Lucas capítulo 1, versículo 32, y Hechos capítulo 2, versículos 31 al 33. Él es el hijo de David que restaura el trono de David y gobierna sobre Israel y Judá. Jesús no rompió con el pasado. Él es la culminación de la iglesia del Antiguo Testamento y su más perfecto miembro y ministro. Y segundo, Jesús es el fundador de la iglesia del Nuevo Testamento. El que trajo la restauración y renovación que transformó el fracaso de la iglesia del Antiguo Testamento en la iglesia del Nuevo Testamento. La escritura le llama cabeza de la iglesia en Efesios capítulo 5, versículo 23, y Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es el esposo de la iglesia en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, y Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 10. Es Jesús mismo quien nombra a la iglesia para recibir su autoridad delegada en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús ama, aprueba, y autoriza a la iglesia. La relación de la iglesia del Antiguo Testamento con Jesús es en su esencia y en su corazón exactamente la misma. La relación de la iglesia del Antiguo Testamento con Jesús es en esencia exactamente la misma que la relación de la iglesia del Nuevo Testamento con Jesucristo. Podemos pensar que la iglesia nació en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero si pensamos en la iglesia como el pueblo de Dios, con quien Él estableció un pacto, el pueblo de Dios que Él ha redimido a través de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia del Antiguo Testamento es simplemente el cuerpo de creyentes que esperan deseosos el futuro donde Dios traerá la salvación un día cuando el Mesías venga. Y así como la iglesia del Antiguo Testamento confiaba en la gracia de Dios, la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, los cristianos los creyentes y los miembros de la iglesia del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, al cumplimiento de la obra del Señor Jesucristo. Ellos confiaban en que el Todopoderoso, la gracia inmerecida y misericordia de Dios perdonaría sus pecados y los pondría en una buena relación con Dios. Entonces, en el centro del asunto, la relación del creyente y de la iglesia del Antiguo Testamento y su relación con Dios es exactamente la misma que nuestra relación con Dios como creyentes e iglesia del Nuevo Testamento. Hasta ahora, hemos observado la autorización de la iglesia desde la perspectiva del trasfondo del Antiguo Testamento y el ministerio terrenal de Jesús. Ahora, estamos listos para considerar algunas implicaciones de estos puntos. Cuando nos damos cuenta que Jesús ordenó a la iglesia del Nuevo Testamento como la restauración y desarrollo del Israel del Antiguo Testamento, una implicación importante es que existe una continuidad fundamental entre Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. En un nivel práctico, deberíamos esperar que la comunidad de Dios en el Nuevo Testamento refleje las raíces del Antiguo Testamento. Por supuesto, algunas cosas son diferentes y el Nuevo Testamento tiene cuidado de mencionar estos cambios, pero el Nuevo Testamento también enseña que la iglesia es muy parecida a Israel. Existen muchos puntos de continuidad para que los mencionemos todos, pero es importante tomar tiempo para nombrar tres de ellos explícitamente. Primero, hay una gran continuidad de propósito entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Los teólogos muchas veces resumen la historia del mundo en términos de tres etapas, creación, caída y redención. En la etapa de la creación, la cual es descrita en Génesis capítulo 1 y 2, Dios creó al mundo, las plantas, los animales y la humanidad. Y en una parte especial del mundo, Él formó el Jardín del Edén. y siguiendo el mandato de Dios, era la responsabilidad de la humanidad llenar y someter la tierra, haciéndola como el Jardín del Edén, un lugar apropiado para la presencia santa y manifestada de Dios. En la etapa de la caída, la cual se registra en Génesis capítulo 3, la humanidad se rebeló en contra de Dios y fue expulsada del Jardín del Edén. Y al caer la humanidad en pecado, la creación entera fue corrompida. Pablo explicó esto en Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22. El resto de la historia es la etapa de la redención, en la cual Dios está trabajando para restaurar a la humanidad a una condición perfecta y a través de la humanidad para restaurar a la creación a su estado original. La etapa final del período de redención serán los cielos nuevos y la tierra nueva de lo cual leemos en Isaías capítulo 65, versículo 17 y capítulo 66, versículo 22. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 y Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Esta redención de la humanidad y la creación ha sido siempre el propósito de la iglesia de Dios en los dos testamentos. En el mundo moderno, la iglesia sigue esforzándose en esta meta de restaurar la creación, siguiendo las prioridades de la enseñanza del Nuevo Testamento. Hacemos esto principalmente por medio de la predicación del Evangelio, sabiendo que cada persona que viene a Cristo representa un paso hacia adelante en el estado final de redención. También lo hacemos al vivir como cristianos en el mundo, demostrando el amor de Cristo a nuestros prójimos y cambiando las culturas alrededor de nosotros para reflejar la gloria, honor y carácter de Dios. Y lo hacemos esperando y orando por el día cuando Jesús regrese a completar su obra de redención. Un segundo punto de continuidad entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento en la era presente es que ambas asambleas del pueblo de Dios incluyen a creyentes y no creyentes. En el Antiguo y el Nuevo Testamento la iglesia de Dios nunca fue perfecta. En el Antiguo Testamento algunos israelitas antiguos fueron fieles a Dios y recibieron las bendiciones de Dios. Pero muchos otros se rebelaron en contra de Dios en incredulidad y cayeron bajo sus divinas maldiciones. Esto lo vemos a través del Antiguo Testamento pero es quizás más claro en los resúmenes de las bendiciones y maldiciones en el pacto de Dios tal como las que encontramos en Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulos 27 al 30. Lo mismo es verdad acerca de la asamblea de seguidores de Jesús la iglesia del Nuevo Testamento siempre ha habido incrédulos mezclados con creyentes en nuestras iglesias por ejemplo Judas fue infiel entre los apóstoles sabemos esto por lo que dice Juan capítulo 6 versículos 70 y 71 y también vemos esto en su traición a Cristo la naturaleza mezclada de la iglesia también es evidente en las cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3 estos capítulos en Apocalipsis tienen la expectación de que los verdaderos creyentes saldrán vencedores pero estos capítulos también advierten que aquellos que no salen vencedores demostrarán la infidelidad de su corazón mucho de lo que aparece en la carta de primera de Juan está dedicada a distinguir entre los creyentes verdaderos y falsos en la iglesia aparte de esto muchos otros pasajes advierten de falsos maestros en la iglesia o animan a aquellos que profesan creer a perseverar hasta el fin para probar su fe en segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 Pablo también reconoció esta verdad y anima a la gente a reflexionar en esto escuchemos lo que él escribió examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados Pablo quería que todos reconocieran que cosas como membresía en la iglesia bautismo y una creíble profesión de fe no son señales fiables de una fe salvífica en Jesucristo la gente que nunca ha venido a Cristo en fe también hace estas cosas entonces Pablo anima a la gente en la iglesia a examinarse a sí mismos para asegurarse que ellos verdaderamente confiaban en Cristo para salvación por supuesto como seres humanos no podemos saber la condición del corazón de otra persona solamente podemos ver sus acciones y escuchar sus palabras entonces muchas veces es imposible para nosotros saber quiénes son verdaderos creyentes pero el saber que puede haber incrédulos en nuestras congregaciones debería afectar la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y a otros en la iglesia debemos recordar el mantener la enseñanza y la predicación del evangelio a toda la iglesia para que aquellos que no han llegado a la fe puedan ser salvos a pesar de que no sepamos quiénes son debemos de ser receptivos con aquellos en la iglesia que están buscando a Dios sin desanimarlos a asistir a la iglesia a pesar de que no hayan confiado aún en Cristo y debemos de inclinarnos a ser pacientes con otros sabiendo que hay una amplia diversidad en fe y madurez incluso entre la gente que ha estado en la iglesia por mucho tiempo un tercer punto de continuidad entre la iglesia del antiguo y nuevo testamento es que tienen obligaciones similares ante Dios al pueblo de Dios en ambos testamentos se le había dado la responsabilidad de amar a Dios esparciendo su reino alrededor del mundo y trayéndole gloria con respecto a amar a Dios Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 y 6 enseña a la iglesia del antiguo testamento a amar a Dios con el corazón y a obedecer su ley desde el corazón de la misma forma la iglesia del nuevo testamento es llamada a amar a Dios y a obedecer su ley así lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 22 versículo 37 amar a Dios con todo nuestro ser es el más grande mandamiento de la ley y como lo enseñó Juan en primera de Juan capítulo 5 versículo 3 amar a Dios con todo nuestro ser resulta en una obediencia a sus mandamientos una de las preguntas que muchas veces hace la gente es si la iglesia del nuevo testamento debe de observar la ley del antiguo testamento y la respuesta es un inequívoco sí y no no en el sentido de que esas específicas prescripciones que se encuentran en el Torah del antiguo testamento son de hecho removidas no necesitamos circuncidar a nuestros hijos no necesitamos ir al templo tres veces al año no necesitamos y puedes seguir con la lista de hecho esta fue la discusión en el concilio de Jerusalén el cual está registrado en Hechos capítulo 15 sin embargo cuál fue la intención del Torah del antiguo testamento en el sentido de que el Torah nos revela el carácter y la naturaleza de Dios y el carácter y naturaleza que Él demanda que compartamos en ese sentido si el Torah sigue aplicándose y pienso que podemos ver esto en las cartas de Pablo Pablo puede decir a sus lectores no ustedes son libres no tienen que hacer todas estas cosas y ya que son libres por supuesto que no van a robar no van a mentir no van a codiciar no van a cometer adulterio entonces ¿es necesario que los cristianos observen el Torah para la salvación? Absolutamente no pero como aquellos que han sido salvos libremente ¿se espera que nosotros compartamos y exhibamos la vida de Dios? Sí Observemos que el pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento había de expandir al Reino de Dios la iglesia del Antiguo Testamento sabía de eso Génesis capítulo 17 versículos 4 y 5 Dios había prometido que Abraham sería el padre de muchas naciones y Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 4 versículo 13 la iglesia del Antiguo Testamento sabía que esta promesa los obligaba a expandir el Reino de Dios a todo el mundo por fe de la misma manera la iglesia del Nuevo Testamento sigue llevando a cabo este plan de llevar el Evangelio a cada nación como Jesús mandó a la iglesia en Mateo capítulo 28 versículo 19 id y haced discípulos a todas las naciones una tercera obligación compartida por el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento era glorificar a Dios para la iglesia del Antiguo Testamento observamos esto en Salmo 86 versículo 12 Salmo 115 versículo 18 e incluso en las descripciones que hace el Nuevo Testamento del mundo del Antiguo Testamento como en Hechos capítulo 17 versículos 24 al 28 también es implícito por el hecho de que fuimos creados a imagen de Dios como Génesis capítulo 1 versículo 27 lo enseña en el mundo del Antiguo Testamento las imágenes eran estatuas de reyes que les recordaban a la gente a amar obedecer y glorificar a los reyes como imagen de Dios los seres humanos son diseñados para traerle gloria y de la misma forma la iglesia del Nuevo Testamento también existe para glorificar a Dios esto es enseñado en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 y en muchos otros pasajes las responsabilidades que Dios establece a la iglesia no son una carga pesada no cuando estamos en Cristo si tuviéramos que estar delante de Dios por nuestros propios méritos nosotros seríamos destrozados por el peso de nuestras obligaciones pero en Cristo los verdaderos creyentes en la iglesia son libres de condenación capaces para trabajar con el fin de expandir el reino del Señor guardando sus mandamientos y llevándole gloria sin miedo o fracaso de hecho el éxito está garantizado a pesar de que podamos encontrar contratiempos temporales la historia se mueve hacia una victoria imparable y sigue avanzando a través de la iglesia entonces mientras más obedientes seamos más guardamos nuestras obligaciones Dios traerá lo más pronto su reino a su glorioso cumplimiento al observar la iglesia se desarrolló a través de sus etapas iniciales en el antiguo testamento hacia el cuerpo que Jesús aprobó en el nuevo testamento es claro que la iglesia está completamente autorizada por Dios la iglesia existe debido a que Dios quiere que exista y porque le sirve para un propósito no es una invención humana y no es una corrupción de la religión bíblica es la novia y el cuerpo de Cristo amada por Dios y dedicada a su servicio y gloria con este entendimiento de la autorización divina de la iglesia en mente estamos listos para nuestro segundo tema importante el hecho de que la iglesia es santa a través de la biblia muchas palabras diferentes son usadas para referirse a la idea de santidad en el nuevo testamento la iglesia es descrita como santa o santificada y los que son parte de la iglesia son llamados santos estas tres palabras santa santificada y santos vienen de la misma raíz en griego santa se traduce del adjetivo agios santificada viene del verbo agiaso que significa hacer santo y santos viene del sustantivo agios que significa el que es santo en el antiguo testamento los mismos conceptos son representados por palabras hebreas como el adjetivo kadosh que significa santo y el verbo kadash que significa hacer santo y el sustantivo kodesh que significa el que es santo ahora cuando hablamos de santidad muchos cristianos piensan que la santidad es algo que distingue a dios de sus criaturas se ha dicho muchas veces que la santidad de dios es su cualidad de ser enteramente otro o enteramente diferente de sus criaturas pero esto no es la única forma en la que la palabra santa es usada en las escrituras la biblia también se refiere a las criaturas y objetos como santos cuando ellos tienen cualidades especiales que reflejan la propia santidad de dios y este es el sentido que el credo de los apóstoles usa cuando se refiere a que la iglesia es santa consideraremos la idea de que la iglesia es santa en dos partes primero exploraremos la definición de la palabra santa y segundo usaremos esta definición para identificar al pueblo que es santo empecemos con la definición bíblica de santidad en las escrituras el concepto de santidad es complejo pero podemos decir que cuando la biblia se refiere a alguien o algo como santo la idea más básica es que esto es algo moralmente puro y en un sentido relacionado santo también describe a la gente y cosas que son apartadas para un uso de servicio especial para dios observaremos ambos aspectos de esta definición empezando con el ser moralmente puro cuando decimos que algo o alguien es moralmente puro queremos decir que es libre de pecado y corrupción en el sentido de pureza moral la santidad tiene como raíz el carácter de dios la escritura describe a dios como el santo en muchos pasajes tales como segunda de reyes capítulo 19 versículo 22 proverbios capítulo 9 versículo 10 isaías capítulo 30 versículos 11 al 15 y primera de juan capítulo 2 versículo 20 no es sólo que dios es infinito y nosotros finitos pero que él es moralmente otro diferente a nosotros en él no hay oscuridad ni sombra en él no hay impulsos malvados o inclinación a hacer lo que está mal en él no hay el más mínimo indicio o deseo de hacer el mal debido a que dios es absolutamente santo cualquier cosa pecaminosa que entre a su presencia inmediata es sujeta a su juicio e ira observamos esto en pasajes como primera de samuel capítulo 6 versículo 20 segunda de reyes capítulo 24 versículo 3 y hebreos capítulo 12 versículo 14 aunque dios puede retener su juicio por un tiempo su santa presencia destruirá a aquellos cuyo pecado no es cubierto y como resultado cualquier persona o cosa que entre a su presencia primero debe ser hecho santo por ejemplo considere lo que aparece en isaías capítulo 6 versículos 3 al 7 los serafines el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos dijo isaías hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo es quitada tu culpa y limpio tu pecado en este pasaje isaías temió que él podía ser destruido delante de la presencia especial del dios santo debido a su pecado o culpa entonces el serafín uno de los ángeles de dios limpió el pecado de isaías con un carbón encendido tomado del altar santo de dios al ser limpiado isaías fue purificado del pecado fue hecho santo y debido a esta nueva santidad él fue capaz de estar delante de la presencia de dios sin estar bajo juicio como observamos en isaías capítulo 6 la santidad de dios es uno de los atributos comunicativos un atributo que lo caracteriza perfecta y completamente pero que también caracteriza a sus criaturas de diversas formas la naturaleza comunicable de la santidad se halla detrás de muchos mandamientos bíblicos para que los creyentes sean santos como en efesios capítulo 1 versículo 4 hebreos capítulo 12 versículo 14 y primera de pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 debemos esmerarnos en ser moralmente puros tal como dios es por supuesto por nuestras propias fuerzas no podemos tener éxito en este esmero pero cristo mismo tiene una pureza perfecta moral y cuando estamos en él su justicia es acreditada a nosotros y somos contados como seres absolutamente puros completamente libres del pecado y la corrupción el segundo aspecto de nuestra definición de la palabra santo es que describe tanto a personas y cosas que son apartadas para un uso de servicio especial para dios en este sentido hay cosas que pueden ser santas incluso si no son moralmente puras por citar un ejemplo escuchemos lo que pablo escribió en primera de corintios capítulo 7 versículo 14 el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido aquí pablo dice que cuando un creyente se casa con alguien incrédulo la persona incrédula es santificada o como otras traducciones lo ponen el incrédulo es hecho santo la idea es que la persona incrédula es identificada con dios y hecha útil para su servicio incluso cuando no ha sido moralmente purificada por dios en cristo algunos cristianos pueden encontrar extraño el pensar que dios aparta personas imperfectas e impuras para su servicio pero si pensamos en ello la biblia provee muchos ejemplos de personas incrédulas que dios apartó para llevar a cabo su voluntad probablemente el más claro ejemplo de este hecho es cuando judas traicionó a nuestro señor y salvador jesucristo como jesús mismo lo enseñó judas fue escogido para ese propósito y su traición resultó en la ofrenda más pura y santa nunca antes rendida a dios la preciosa muerte de su hijo y si dios es capaz de usar a incrédulos malvados en su servicio cuanto más él puede ser glorificado por el servicio especial de los santos que lo aman ahora como hemos visto el concepto de santidad tiene muchas dimensiones en la biblia debemos de ser cuidadosos para entender lo que las escrituras enseñan cuando usan palabras como santo o santificado o incluso las descripciones de los santos en la iglesia algunas veces la biblia llama la atención al hecho de que verdaderos creyentes en la iglesia son moralmente puros debido a que se les ha dado la santidad de cristo en otras ocasiones se refiere a gente que ha sido apartada del mundo para un servicio especial a dios incluso si no son verdaderos creyentes y en algunos casos se refiere a la idea de que verdaderos creyentes han sido apartados para un servicio especial para dios cualquiera que sea el caso lo que si sabemos es que cualquiera o todo lo que es santo es especial para dios reverenciamos el nombre de dios rehusando tomarlo en vano debido a que es santo nos sometemos a la biblia debido a que es la santa palabra de nuestro santo dios respetamos y nos esmeramos por la pureza moral en cada aspecto de la vida sabiendo que nuestro señor nos llama a tener vidas santas y participamos y nos sometemos a su santa iglesia donde sea que encontremos santidad reconocemos la mano de dios y tomamos un cuidado especial para tratarla con un respeto santo con esta definición de santo en mente exploremos la identidad del pueblo que es santo hablando en términos generales la biblia se refiere al pueblo como santo cuando ha sido apartado del resto del mundo con el propósito de ser útiles para un servicio especial para dios por ejemplo toda la nación de israel en el antiguo testamento era regularmente llamada santa debido a que dios tenía un pacto con la nación observamos esto en pasajes como éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6 deuteronomio capítulo 7 versículos 6 al 9 y capítulo 28 versículo 9 y ezequiel capítulo 37 versículos 26 al 28 este tema también se observa en la iglesia del nuevo testamento por ejemplo lucas capítulo 1 versículo 72 habla de jesús viniendo a cumplir el santo pacto de dios y debido a que la iglesia es vista como el renovado y restaurado israel del nuevo pacto también es llamada santa observamos esto en colosenses capítulo 3 versículo 12 hebreos capítulo 10 versículo 29 y en muchos otros pasajes citando un ejemplo escuchemos de nuevo las palabras de pedro a la iglesia del nuevo testamento en primera de pedro capítulo 2 versículo 9 mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios aquí pedro está citando diversos pasajes del antiguo testamento que hablan de la santidad de israel y los aplica a la iglesia su punto es que la iglesia tanto en el nuevo como en el antiguo testamento ha sido el mismo y único grupo santo como hemos observado no todos en israel o en la iglesia del nuevo testamento eran verdaderos creyentes incluso ellos fueron considerados santos debido a que fueron parte de la comunidad del pacto de dios esto es el pueblo que estaba en el pacto de dios para aquellos en la comunidad del pacto que si creían su santidad excedía a la santidad de los incrédulos los incrédulos eran santos sólo porque ellos habían sido apartados por dios pero los creyentes eran santos no sólo porque fueron apartados pero también porque en cristo ellos eran moralmente puros y obedientes a dios por supuesto la meta era siempre que la comunidad del pacto entera creyera para que todos fueran fieles a dios y vivieran vidas moralmente puras una forma útil de pensar acerca del pueblo santo puede ser hallado en la distinción tradicional entre la iglesia visible y la iglesia invisible observemos cada una de estas categorías empezando con la iglesia visible la iglesia visible se refiere a la iglesia que podemos ver obviamente es visible en ese sentido por lo tanto la iglesia visible es aquella que declara ser la iglesia alrededor del mundo todas las denominaciones que declaran seguir a Cristo declaran seguir el propósito de Dios y su palabra en el mundo el día de hoy eso incluye a múltiples denominaciones incluye aquellos que no se identifican con una denominación específica y que se consideran a ellos mismos ser seguidores de Cristo en cualquier momento la iglesia visible incluye a todos los que regularmente se reúnen y forman parte de una iglesia independientemente de la condición de sus corazones hay diversas maneras en que la gente puede llegar a ser contada como parte de la iglesia visible ellos pueden ser confirmados en el pacto de dios como por el bautismo en el nuevo testamento o la circuncisión en el antiguo testamento o ellos pueden tener o profesar una fe en Cristo en las iglesias que no mantienen una membresía oficial o que no practican ritos que confirman el pacto como el bautismo pueden ser contados como miembros del pacto simplemente porque regularmente se someten a la enseñanza de la iglesia o como Pablo lo enseñó en primera de corintios capítulo 7 versículo 14 ellos pueden simplemente tener un cónyuge o padre creyente por ejemplo en el antiguo testamento la nación entera de israel era parte de la iglesia a pesar de que no todos tenían una fe salvífica por lo menos todos ellos estaban presentes dentro de la nación más allá de esto como Dios había instruido en génesis capítulo 17 todos tenían que haber sido confirmados en el pacto de Dios a través de la circuncisión de los hombres en el nuevo testamento observamos algo similar cada persona que era parte de las reuniones en la iglesia era contada como parte de la iglesia esto incluía todo aquel que profesaba su fe los hijos y conyugues de creyentes y muchas veces sus siervos y esclavos por ejemplo cuando Pablo escribió las cartas a varias iglesias él quería que estas cartas se leyeran a todo aquel que estuviera directamente asociado con esas iglesias y como podemos ver a través de sus exhortaciones a los cristianos al probarse a sí mismos para ver si realmente tienen fe Pablo esperaba que hubiera incrédulos dentro de la iglesia vemos también tenía la misma expectación en su parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 donde él mencionó el no sacar a los incrédulos fuera de la iglesia también observamos lo mismo en las cartas a las iglesias como en apocalipsis capítulos 2 y 3 donde Jesús de una forma consistente anima a las iglesias a vencer y a perseverar hasta el final y observamos el mismo énfasis en las advertencias en contra de quebrantar el nuevo pacto en pasajes como Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 8 y capítulo 10 versículo 29 por citar un ejemplo escuchemos las palabras que aparecen en Hebreos capítulo 10 versículo 29 ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia? En este versículo el autor de Hebreos indicó que era posible el rechazar a Cristo después de haber sido santificado en el pacto de Dios y como el resto del capítulo lo hace claro el castigo que se menciona aquí es el eterno sufrimiento en el infierno Es importante recordar que en la iglesia visible siempre habrá trigo y cizaña como dijo Jesús habrá el verdadero pueblo de Dios y habrá aquellos que parecen serlo tal como los discípulos que fueron fieles a Jesús pero también estaba Judas Pablo también tuvo sus demonios entre aquellos que eran sus discípulos si se pudiera decir así siempre habrá ese tipo de gente en guardia en contra de la incredulidad y el error en la iglesia al mismo tiempo la santidad de la iglesia persiste incluso cuando los incrédulos están envueltos en sus ministerios nosotros honramos los sacramentos las santas ordenanzas de Dios y respetamos la santa palabra de Dios incluso cuando es predicada pobremente o hipócritamente como Pablo lo enseñó en Filipenses capítulo 1 versículos 14 al 18 la santidad de la iglesia es tanto una advertencia en contra de mirar a la iglesia en vez de a Dios y una garantía de que Dios usa la iglesia de forma efectiva a pesar del pecado humano y la incredulidad con este entendimiento de la iglesia visible en mente consideremos la idea de la iglesia invisible mientras que la iglesia visible incluye a todo aquel que es parte de la comunidad del pacto de Dios la iglesia invisible está compuesta solamente por aquellos que han sido unidos a Cristo por medio de la salvación por esta razón es algunas veces llamada la verdadera iglesia podemos pensar que la iglesia invisible es un pequeño grupo de personas que existe dentro de la iglesia visible generalmente hablando tratamos a la mayoría de las personas en la iglesia visible como si fueran realmente salvas dándoles el beneficio de la duda pero la realidad es que sólo dios puede ver el corazón tal como lo vemos en las escrituras en pasajes como salmo capítulo 44 versículo 21 y hechos capítulo 15 versículo 8 y como resultado en esta etapa de la historia sólo dios puede identificar la iglesia invisible con completa certeza aún y cuando nos enfocaremos principalmente en la iglesia invisible así como existe en la tierra en cualquier momento es importante reconocer que la iglesia invisible también incluye a cualquier creyente que ha vivido tanto antes del ministerio terrenal de cristo como después de éste usualmente la escritura se dirige a la iglesia visible más que a la iglesia invisible pero generalmente da a la audiencia el beneficio de la duda con respecto a su salvación hay algunas excepciones notables a esto tales como primera de corintios capítulo 5 y primera de timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20 y en algunas de las cartas a las iglesias en apocalipsis capítulos 2 y 3 no son muy optimistas acerca de su audiencia pero en general dios y lo obedecieran fielmente la meta era que todos probaran ser fieles para que la entera iglesia visible fuera parte de la iglesia invisible cuando jesús regrese él purificará completamente a su iglesia él removerá a todos los incrédulos de ella para que la iglesia invisible sea idéntica a la iglesia visible observamos esto en pasajes como mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 y capítulo 13 versículos 24 al 30 primera de corintios capítulo 3 versículos 12 al 15 y primera de pedro capítulo 4 versículos 17 al 19 pero hasta este momento la identidad de la iglesia invisible solo es conocida con certeza por dios el hecho de que actualmente exista una iglesia invisible dentro de la iglesia visible tiene implicaciones importantes para todo aquel que afirma ser cristiano y una de esas grandes implicaciones es que la iglesia necesita escuchar el evangelio regularmente sabemos que hay incrédulos en la iglesia visible y eso significa que la membresía en la iglesia no es garantía suficiente para nuestra salvación y por esta razón tenemos que seguir enseñando y predicando el evangelio de redención no solo a otros pero también a nosotros mismos tenemos que asegurarnos de que los incrédulos en nuestras congregaciones son invitados a venir a cristo y a ser parte de la iglesia invisible cuando el credo de los apóstoles afirma que la iglesia es santa quiere decir que la iglesia está en un pacto con dios esto es que es apartada como el pueblo especial de dios y dedicada a su servicio también quiere decir que la meta final de la iglesia es la pureza moral e incluso que la experiencia presente de los creyentes en la iglesia los oculta en la pureza moral de cristo más allá de esto mientras nos sometemos nosotros mismos a los mandamientos del señor somos constantemente purificados del pecado que cometemos llevándonos cerca a la meta de la perfecta santidad que dios ha impuesto en nosotros ahora que hemos observado la divina autorización de la iglesia que le da su importancia y autoridad y la idea de que la iglesia es santa para dios estamos listos para mencionar nuestro tercer tópico el hecho de que la iglesia es universal nuestra discusión del término universal se dividirá en tres partes primero ofreceremos una definición de la palabra universal segundo observaremos a la universalidad de la iglesia visible y tercero veremos la universalidad de la iglesia invisible empecemos con la definición de la palabra universal como hemos mencionado en una lección anterior la palabra universal significa incluir a todos los cristianos en todas las congregaciones el término moderno universal se deriva del término original católico que se traduce como la palabra latina católicus que a su vez se deriva de la preposición griega cata y el adjetivo holos que significa todo o completo no es una referencia a la iglesia católica romana sino es una descripción de la unidad que existe entre todas las iglesias que fielmente siguen a cristo recordemos en lecciones pasadas de esta serie que la forma del credo de los apóstoles que tenemos hoy en día se desarrolló de antiguos credos bautismales en el tiempo en que estos credos fueron escritos las diversas iglesias cristianas alrededor del mundo no habían llegado a tener una forma de gobierno única y general así que cuando el credo de los apóstoles habla de la universalidad de la iglesia no tiene en mente la organización de todas las congregaciones cristianas en cambio está hablando acerca de la unidad del espíritu santo que existe entre todas las iglesias legítimas cristianas a pesar de sus diferencias organizacionales en esta etapa de la historia la palabra católico era inclusiva tenía la finalidad de extender el nombre iglesia a todas las congregaciones cristianas esta idea se mantiene con la enseñanza de pablo en primera de corintios capítulo 1 versículo 2 donde él dirige su carta de esta forma a la iglesia de dios que está en corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor jesucristo señor de ellos y nuestro aquí pablo indica que varias congregaciones cristianas en corinto a las que él se refiere de manera colectiva como la iglesia en corinto eran parte de una iglesia más grande que incluía a todos los que proclamaban el nombre de Cristo independientemente de donde vivieran a mitad del siglo tercero después de Cristo Cipriano de Cártago empezó a enfatizar el rol de obispos o sacerdotes al definir la iglesia en su epístola 68 él dijo lo siguiente ellos son la iglesia gente unida al sacerdote la iglesia que es llamada católica y única no está partida ni dividida pero efectivamente es conectada y unida por el cemento de sacerdotes quienes se adhieren unos a otros para Cipriano la unidad de la iglesia tenía como raíz la unidad de los clérigos y su ministerio este punto de vista empezó a crecer los cristianos también empezaron a afirmar la unidad de la iglesia en su unidad de gobierno la iglesia era una simple organización que estaba presente en todas partes del presentes en todo el mundo incluso hasta este punto la palabra católica fue intencionada a ser inclusiva incluyendo a todas las personas y congregaciones que proclamaban el nombre de Cristo y que eran fieles a las doctrinas tradicionales de la iglesia tiempo después la unidad de la iglesia fue fragmentada por divisiones por ejemplo en el año 1054 después de Cristo la iglesia católica romana iglesias ortodoxas orientales y las iglesias ortodoxas orientales excomulgaron a la iglesia católica romana durante este tiempo estas iglesias empezaron a usar la palabra católica en un sentido nuevo exclusivo al insistir que sus propias iglesias eran católicas o universales cada una quería decir que se identificaban a sí mismas como la única iglesia válida y condenaban iglesias rivales más adelante en el comienzo de la reforma del siglo 16 muchas iglesias protestantes tomaron un enfoque diferente esencialmente regresaron al significado original del credo apelando el significado original inclusivo de la palabra católica en acuerdo tanto con las escrituras como con el credo de los apóstoles las iglesias protestantes afirmaron la unidad de espíritu que todas las iglesias cristianas compartían bajo el liderazgo de cristo y reconocieron que esta unidad podía ser mantenida incluso sin la solidaridad en el área de gobierno de la iglesia y sin perder las contribuciones positivas hechas por cada una de sus denominaciones reconocer reconocer la universalidad de la iglesia en el mundo moderno significa afirmar la validez de cada iglesia que mantiene las doctrinas afirmadas en el credo de los apóstoles todos los cristianos en todas las iglesias fieles están bajo la autoridad del pacto con cristo y todos los verdaderos creyentes son bendecidos con los dones del espíritu santo y por esta razón cristiano en cada iglesia fiel y debemos estar dispuestos a servir junto a ellos tanto como sea posible con esta definición de la palabra universal en mente observaremos las formas en las que la iglesia visible puede ser llamada universal cuando combinamos nuestro entendimiento de universalidad con nuestro entendimiento de iglesia visible nosotros podemos definir la iglesia visible universal como una comunión universal de todas las personas en pacto con dios bajo el liderazgo de cristo obviamente esta comunión es una en espíritu más que en forma de gobierno eclesial no hay ninguna denominación cuyo gobierno se extienda sobre todas las congregaciones cristianas en cambio la unidad de la iglesia visible está basada en el hecho de que cada iglesia entra en un pacto con el mismo dios y bajo la autoridad del pacto con el mismo cristo históricamente la iglesia visible ha rastreado su universalidad en diferentes formas en algunas tradiciones es rastreada a través de la forma de gobierno la iglesia se expande al multiplicarse a sí misma y cuando cada nuevo ministro se ordena y se le impone manos por aquellos que ya son ministros pero generalmente los protestantes han enfatizado que la unidad de toda la iglesia depende de nuestra fe en cristo y en la obra del espíritu más que en la sucesión de ministros ordenados y sacerdotes por esta razón las nuevas congregaciones pueden surgir cuando existe una unidad del espíritu cuando aquellos que están en pacto con dios se reúnen en el nombre de cristo los protestantes insisten que la iglesia visible es universal debido a que existe en cualquier lugar en que la gente esté en pacto con dios bajo la autoridad de cristo en la unidad del espíritu uno de los problemas más comunes que muchos cristianos enfrentan hoy en día es a qué iglesia deben afiliarse como parte de la iglesia universal de cristo en muchas partes del mundo hay tanta variedad de iglesias que declaran ser cristianas que a veces cristianos bien intencionados van de un extremo a otro ya sea que ellos abren sus brazos ampliamente y acepten a cualquier iglesia que declara ser cristiana o excluyan a todas excepto a su respectiva congregación o denominación una forma que ayudaría a resolver esta dificultad puede encontrarse en las tres tradicionales marcas de la iglesia estas marcas fueron formuladas por Juan Knox en el siglo XVII en Escocia y representan la forma de pensar de muchas iglesias protestantes en sus días esencialmente las marcas permiten a los cristianos distinguir entre congregaciones genuinas de la iglesia visible universal de congregaciones impostoras Las marcas de la iglesia fueron absolutamente necesarias para saber dónde está la iglesia porque en realidad cualquiera podría llamarse iglesia en los puntos de una gran crisis teológica como la de la reforma del siglo XVI la pregunta es ¿dónde puede hallarse una iglesia verdadera? Y como los reformadores definieron más cuidadosamente las marcas de la iglesia al decir no es el anuncio en el frente no es la arquitectura del edificio es si en verdad y primordialmente existe la predicación de la palabra de Dios donde sea que haya una verdadera predicación de la palabra de Dios allí hay una iglesia donde los sacramentos y ordenanzas se encuentren correctamente administrados allí hay una iglesia las marcas que vinieron después son la disciplina de la iglesia y el entendimiento de que sin ella la pureza de la iglesia está rendida y por eso la iglesia eventualmente se rinde en términos de su integridad e identidad observemos cada una de estas tres tradicionales marcas de la iglesia visible universal empezando con la predicación de la palabra de Dios no hay una iglesia o denominación que tenga un derecho exclusivo de posesión interpretación aplicación o proclamación de la palabra de Dios algunas iglesias y denominaciones demandan tener el derecho exclusivo de interpretar y enseñar las escrituras algunas demandan tener una iluminación especial que hace que su entendimiento de la Biblia sea más verdadero que otros pero ninguna iglesia manifiesta perfectamente todas las marcas incluyendo la predicación de la palabra Dios le ha dado la Biblia a toda la iglesia visible y Él le ha dado a toda la iglesia visible su Espíritu Santo para ayudarnos a entender la Biblia observamos esto en pasajes como primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y Hebreos capítulo 4 versículos 11 al 13 y capítulo 6 versículos 4 al 6 visible a leer entender y enseñar la palabra de Dios como lo vemos en Mateo capítulo 28 versículo 20 primera de Timoteo capítulo 4 versículo 17 y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 y capítulo 3 versículos 14 al 17 la segunda marca de la iglesia es la correcta administración de los sacramentos de bautismo y la santa cena estos sacramentos pertenecen a toda la iglesia visible no son exclusivos de una denominación es un privilegio y una responsabilidad de cada congregación dentro de la iglesia visible el administrar los sacramentos de acuerdo a las escrituras observamos esto en la gran comisión con el mandato de bautizar en Mateo capítulo 28 versículo 19 y en las enseñanzas de Pablo acerca del bautismo en primera de corintios capítulo 1 versículos 13 al 17 también lo observamos cuando Jesús instituye la cena del señor en Lucas capítulo 22 versículos 15 al 20 donde el señor indicó que la cena era para su reino entero para todos aquellos que estaban incluidos bajo el pacto de autoridad de cristo pasajes como estos son la razón por la que muchas iglesias protestantes reconocen y afirman los sacramentos de otras iglesias y denominaciones la tercer marca tradicional de la iglesia visible es la disciplina formal de la iglesia tal como la excomunión ningún cristiano disfruta el ejercer una disciplina formal en la iglesia especialmente la excomunión y esto ha hecho que muchas iglesias traten de evadir el uso de la disciplina por supuesto la paciencia tiene también garantías bíblicas como lo podemos ver en la parábola del trigo y la cizaña que se encuentran en Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 inclusive la disciplina tiene su lugar hay momentos cuando el pecado de una persona es tan problemático que tiene que ser llevado a cabo a través de la disciplina especialmente cuando pone en peligro a la iglesia y su reputación en momentos como este la disciplina tiene la intención tanto de proteger a la iglesia y llevar al ofensor al arrepentimiento razones bíblicas para una disciplina formal se pueden encontrar en pasajes como Mateo capítulo 16 versículo 19 y capítulo 18 versículo 18 Juan capítulo 20 versículo 23 y Tito capítulo 3 versículo 10 y lo vemos en práctica en pasajes como primera capítulo 5 versículos del 1 al 13 debido a que toda la iglesia visible pertenece a Cristo y lo representa en la tierra es importante que cada parte de la iglesia visible proteja al pueblo de Dios y a defender su honor a través de un ejercicio propio de la disciplina de la iglesia las marcas de la iglesia siguen siendo importantes el día de hoy nos ayudan a asegurar que nuestras propias congregaciones se mantengan dentro de los límites de la iglesia visible universal en pacto con Dios bajo la autoridad de Cristo también nos ayudan a identificar a impostores y enemigos de la iglesia para que nosotros podamos advertir a los cristianos acerca de tales grupos y para que nosotros podamos proclamar al mundo acerca de estos falsos grupos que no representan a nuestro Señor y su evangelio también nos animan a trabajar entre las diversas líneas denominacionales mientras trabajamos en el ministerio cuando nosotros reconocemos que el cuerpo de Cristo no está limitado a nuestras iglesias o denominaciones pero se extiende universalmente a través del mundo donde el evangelio de Cristo es proclamado podemos animarnos a aceptar a cualquiera que es parte de la iglesia visible Ahora que hemos observado la naturaleza universal de la iglesia visible consideraremos algunas formas en que la iglesia invisible es también universal Cuando combinamos nuestro entendimiento de universalidad con nuestro entendimiento de la iglesia invisible nosotros podemos definir la iglesia invisible como todas las personas de todos los siglos que han sido unidas a Cristo para salvación como hemos mencionado la iglesia invisible es una subdivisión de la iglesia visible es también verdad que cualquiera en la iglesia invisible está en pacto con Dios bajo la autoridad de Cristo pero para poder distinguir la iglesia invisible nuestra definición se centra solamente en cómo difiere de la iglesia visible debido a que hay muchas maneras de pensar acerca de la universalidad de la iglesia invisible nos centraremos en solo dos maneras primero la iglesia invisible es universal porque solo hay un único salvador y segundo la iglesia invisible es universal porque solo hay una verdadera religión que nos puede guiar a ese salvador observaremos primero la idea de que solo hay un único salvador la escritura enseña claramente que jesucristo es el único salvador disponible para la humanidad él es el único que ha tenido el poder para salvarnos y el único que siempre lo tendrá pedro menciona en hechos capítulo 4 versículo 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos jesucristo siempre ha sido el único salvador disponible para los seres humanos jesucristo mismo proclamó esta verdad en juan capítulo 14 versículo 6 donde él habló estas palabras yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí por qué es jesús el único que puede salvarnos bueno el salvador debe ser un hombre perfecto así como un dios perfecto y jesús tenía que ser un hombre perfecto para poder tomar nuestro lugar para ser nuestro sacrificio para ser nuestro sustituto y jesús es el único que pudo cumplir ese rol y por supuesto esto es preparado en la historia de la redención cuando dios asignó al león de david para ser el grande para ser el mesías de dios ser el ungido y jesús es el gran rey que vino después de david y jesús tiene este oficio y todo el antiguo testamento nos prepara para la venida de jesús entonces jesús es el único que cumple con los criterios para salvar a su pueblo completamente del pecado jesús es el salvador de los presbiterianos bautistas anglicanos metodistas luteranos católicos romanos ortodoxos orientales y todos aquellos en otras denominaciones de la iglesia visible sólo hay una única iglesia invisible porque cualquiera que es salvo es unido al mismo cristo el mismo salvador él es la fuente de nuestra unidad y debido a que él mismo no puede ser dividido nosotros tampoco una segunda idea relacionada con el hecho de que la iglesia invisible es universal es que sólo hay una religión verdadera que puede guiarnos a cristo es importante notar que el cristianismo no es primeramente un sistema de salvación sino una relación pactual con dios es decir a diferencia de otras religiones el cristianismo no es un método fundamental para obtener la salvación en cambio es una relación entre dios y su pueblo si la fe es crucial como un método que nos pone en una correcta relación con dios pero la gran pregunta es ¿cuál es nuestra identidad al estar delante de dios somos fieles ciudadanos en el reino de dios cuando dios nos observa nos ve cubiertos en el pacto de la sangre de cristo o somos ciudadanos del reino de sus enemigos estamos delante de dios por nuestros propios méritos y debemos de pagar la penalidad de nuestro propio pecado tristemente aquellos en las religiones falsas son miembros de un reino enemigo no forman parte del pueblo que está en pacto con dios y por lo tanto ellos no pueden pertenecer a cristo solamente el cristianismo nos puede dar acceso al salvador esta es la razón por la cual el cristianismo bíblico niega la posibilidad de que la gente pueda ser salvada por medio de otras religiones incluso si estas personas o religiones parecen tener buenas intenciones como sabemos existen muchas religiones no cristianas que son llamadas las grandes religiones del mundo debido a sus números y debido a su influencia y a menudo existe la pregunta si alguien que no es cristiano pero está fielmente involucrado en una de las grandes religiones del mundo y son seguidores devotos de las doctrinas y prácticas de esta religión en particular si son sinceros en su práctica irán ellos al cielo a pesar de que no reconozcan a Cristo e incluso nunca hayan escuchado de él bueno la biblia es clara en ese aspecto en juan capítulo 14 versículo 6 jesús fue explícito en tratar con esta situación en particular jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y si esto no es lo suficientemente claro el sigue diciendo nadie viene al padre si no es por mí debido a la gracia común de dios nosotros vemos todo tipo de bondades en la vida de personas independientemente de su religión pero también vemos gran maldad en la vida de las personas y si reconocemos la santidad de dios y la condición caída de los seres humanos nos damos cuenta que venir ante dios y tener una relación con por lo tanto necesitamos un redentor y un salvador y no solo una práctica religiosa y jesús es el único que provee el camino para establecer una relación con dios como hemos dicho los miembros vivos de la iglesia invisible ordinariamente pertenecen a la iglesia visible por esta razón muchos teólogos han mencionado el punto de que la salvación no es ordinariamente posible para aquellos que si una persona no es parte de la iglesia visible ordinariamente no tiene la oportunidad de ser salva cipriano padre de la iglesia primitiva quien vivió del año 200 al 258 después de cristo lo puso de esta forma en su tratado sobre la unidad de la iglesia todo el que se separa de la iglesia se une a una adúltera se separa de las promesas de la iglesia no llegará a los premios de cristo el que abandona la iglesia de cristo es un extraño un excomulgado un enemigo no puede tener a dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre aquí cipriano está argumentando en contra de aquellos que han dejado la iglesia visible y su punto fue que alguien no puede entrar a la iglesia invisible para recibir las recompensas de cristo a menos que también sea parte de la iglesia visible este argumento es consistente con lo que hemos mencionado acerca de la iglesia visible teniendo pacto con dios el punto en cuestión es que la salvación en sí misma es una bendición del pacto de dios observamos esto en jeremías capítulo 31 versículos 31 al 34 Lucas capítulo 1 versículos 69 al 75 Romanos capítulo 11 versículo 27 Hebreos capítulo 7 versículos 22 al 25 y en muchos otros pasajes para mencionar un ejemplo escuchemos las palabras de jesús en lucas capítulo 22 versículo 20 cuando él instituyó la cena del señor esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama en la noche de su arresto Jesús dijo que la sangre que él derramaría en sacrificio por nuestros pecados sería un pacto en otras palabras la salvación en la sangre de Cristo viene solo a través de su pacto ya ya el pacto de dios es hecho con la iglesia visible la salvación ordinariamente viene a través de la iglesia visible esto sucede cuando la gente dentro de la iglesia visible viene a la fe o cuando la iglesia visible gana con versos a través del evangelismo por supuesto algunas personas son salvas independientemente de alguna interacción con la iglesia pero cuando esto sucede es importante reconocer que algo inusual está aconteciendo algo extraordinario debido a que la iglesia invisible es universal solo aquellos que son fieles al pacto de dios pueden ser salvos no hay esperanza a que la gente de otras religiones vayan al cielo por ser buenos dentro de los estándares de sus propias religiones nosotros debemos de evangelizar debemos de decirle a la gente acerca del único salvador debemos traerlos a la única comunidad del pacto el reino terrenal de dios y enseñarles a amar y obedecer a su señor y rey la universalidad de la iglesia invisible es alentadora para todos los que somos salvos es nuestra solidaridad en cristo pero es también una advertencia terrible para todo aquel que no ha venido a cristo hasta este momento en nuestra lección acerca de la iglesia hemos observado la divina autorización de la iglesia y hemos visto que la iglesia es tanto santa como universal a este punto estamos listos para ver nuestro último tópico la idea de que la iglesia es la comunión de los santos en nuestra discusión de la palabra santa observamos que el término santos se refiere de una forma general a todo aquel que está en la iglesia visible y en una forma especial para todo aquel que está en la iglesia invisible entonces mientras discutimos la comunión de los santos enfocaremos nuestra atención en un término que todavía no hemos investigado la comunión en las versiones griegas antiguas del credo de los apóstoles la palabra comunión es koinonía la escritura comúnmente utiliza esta palabra para referirse al compañerismo que existe entre los miembros de la iglesia especialmente a través de la unión con dios vemos esto en pasajes como hechos capítulo 2 versículo 42 segunda de corintios capítulo 13 versículo 14 y primera de juan capítulo 1 versículo 3 el nuevo testamento también utiliza koinonía para referirse al compartir muchas veces bienes y dinero observamos este uso en romanos capítulo 15 versículo 16 segunda de corintios capítulo 9 versículo 13 y hebreos capítulo 13 versículo 16 también es usado para describir el compartir el evangelio no primariamente en evangelismo pero en una forma mutua dentro de la iglesia como en filipenses capítulo 1 versículo 5 y filemón versículo 6 en línea con estas ideas la palabra comunión en el credo ha sido tradicionalmente tomada para referirse al compañerismo entre miembros de la iglesia y el compartir las cosas que poseemos en común y por implicación a nuestra mutua dependencia con aquellos que comparten con nosotros mientras exploramos la comunión de los santos organizaremos nuestra discusión alrededor de una distinción que ya debería de ser familiar primero observaremos la comunión que existe dentro de la iglesia visible y segundo consideraremos la comunión que existe dentro de la iglesia invisible empezaremos con la comunión de los santos en la iglesia visible mientras que hay muchos aspectos para la comunión que existe en la iglesia visible nos enfocaremos en solo tres primero los medios de gracia segundo dones espirituales y tercero bienes materiales empecemos analizando los medios de gracia medios de gracia son herramientas o mecanismos que dios usa ordinariamente para aplicar gracia a su pueblo juan wesley uno de los fundadores de la iglesia metodista describió los medios de gracia de una manera que reflejan las creencias de muchas tradiciones cristianas escuchemos lo que él escribió en su sermón número 16 basado en el texto de malakías capítulo 3 versículo 7 medios de gracia según entiendo son las señales exteriores palabras o acciones ordenadas e instituidas por dios con el fin de ser las vías ordinarias por medio de las cuales puede comunicar a los hombres la gracia que previene justifica o santifica los medios de gracia que muchas personas lo refieren como disciplinas espirituales u obras de piedad dependiendo de la tradición de donde uno venga cuando escucho la frase cómo obran lo que siempre quiero decir es ellas no obran es Dios quien obra es la gracia de Dios la que está obrando pero los medios de gracia nos proveen con oportunidades de recibir y procesar esa gracia crean el tiempo y el espacio para que prestemos atención a la gracia de Dios obrando en nuestras vidas me gusta pensar en esto como si fueran tuberías no queremos confundir la tubería con el agua es el agua de vida la que queremos recibir pero son las tuberías las que ayudan a traernos el agua para que podamos beberla los medios de gracia nos permiten beber el agua de vida hablando de forma práctica hay muchos medios que Dios usa para impartir gracia a nosotros incluyendo cosas tales como la adversidad y sufrimiento fe caridad y el compañerismo mismo pero tradicionalmente los teólogos se han enfocado especialmente en tres medios de gracia particulares la palabra de Dios los sacramentos del bautismo y la cena del Señor y la oración estos tres medios de gracia pertenecen a la iglesia visible incluyendo tanto a creyentes como a no creyentes el catecismo menor de Westminster es un resumen tradicional protestante de enseñanzas cristianas describe los medios de gracia en esta forma en su pregunta y respuesta número 88 ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra los sacramentos y la oración a todos los cuales hace él eficaces para la salvación de los elegidos la la escritura habla acerca de los beneficios de estos medios de gracia en lugares como romanos capítulo 10 versículo 14 primera de corintios capítulo 10 versículo 17 y primera de pedro capítulo 3 versículos 12 y 21 a pesar de que los beneficios de la redención son sólo para aquellos que son salvos esto es sólo aquellos de la iglesia invisible las ordenanzas son para toda la iglesia visible la iglesia invisible es sólo eso invisible no sabemos quiénes están en ella no tiene sus servicios de adoración propios no tiene ministros propios no tiene una forma de gobierno propia esas cosas son designadas para la iglesia visible de la misma manera todos los medios de gracia predicación bautismo celebración de la cena del señor y oraciones pueden ser observados por otros son visibles son cosas que la iglesia visible comparte en común y por lo tanto son parte de la comunión de la iglesia visible los medios de gracia siempre han sido ordenanzas importantes a través de las cuales Dios ordinariamente aplica las bendiciones de redención a nuestras vidas y nosotros debemos de tomar provecho de ello debemos predicar el evangelio que convierte y enseñar la palabra que trae sabiduría y madurez debemos celebrar los sacramentos que visiblemente presentan el evangelio y nos sella en el pacto de Dios y debemos orar por la gracia de Dios y perdón por conversiones y madurez por ayuda para resistir al pecado por protección del mal y por socorro en el tiempo de necesidad en todas estas formas y más los medios de gracia son ministerios valiosos para la iglesia visible aparte de los medios de gracia la iglesia visible también posee dones espirituales en común ahora es importante entender que cuando decimos que los dones espirituales pertenecen a toda la iglesia visible no estamos diciendo que cualquiera en la iglesia visible es ungido por el Espíritu Santo porque no lo son solo los creyentes reciben el Espíritu Santo aún así el Espíritu Santo usa todos los dones espirituales con el propósito de construir la iglesia visible para algunas personas esto significa incrementar su santificación y crecer en madurez para otros significa llevarlos primeramente a la fe pero en todos los casos todos en la iglesia visible son expuestos a dones espirituales e incluso se le permite participar en ellos de alguna forma y debido a esto es correcto decir que los dones espirituales son compartidos por toda la iglesia visible el compartimiento de los dones espirituales por toda la iglesia visible se demuestra de diversas maneras primero son usados en servicios de adoración públicos vemos esto explícitamente en primera de corintios capítulo 14 versículos 13 al 26 segundo los dones son dados para construir toda la iglesia observamos esto en pasajes como primera de corintios capítulo 12 versículos 4 al 7 y efesios capítulo 4 versículos 3 al 13 tercero pablo específicamente dice que las lenguas son una señal incluso para los incrédulos dentro de la iglesia como lo leemos en primera de corintios capítulo 14 versículos 21 y 22 cuarto los incrédulos dentro de la iglesia son condenados por no beneficiarse de los dones en hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6 en estas formas la escritura hace claro que los creyentes e incrédulos comparten y son partícipes de los dones espirituales de la iglesia al igual que los medios de gracia los dones espirituales son un gran beneficio para la iglesia visible moderna son útiles para proclamar la verdad y convertir a los perdidos son útiles para ayudar muchos dones tales como misericordia y hospitalidad son útiles para satisfacer las necesidades terrenales del pueblo de Dios cuando el Espíritu Santo concede dones a su pueblo debemos de animarlos a que ellos usen estos dones para beneficio de todos y no los retengan de cualquiera en la iglesia visible la comunión también existe en la iglesia visible en la forma en que los miembros comparten sus bienes materiales los unos con los otros parte del significado de comunión o koinonia en la biblia y en la iglesia primitiva era que los cristianos compartían sus bienes materiales con otros de la iglesia visible que estaban en necesidad la palabra koinonia fue muchas veces usada para referirse a las contribuciones para el pobre como aparece en romanos capítulo 15 versículo 26 segunda de corintios capítulo 8 versículo 4 y capítulo 9 versículo 13 y hebreos capítulo 13 versículo 16 incluso cuando la palabra koinonia no era usada este aspecto de comunión puede observarse en la práctica de los primeros cristianos por ejemplo muchos de los primeros cristianos vendieron sus posesiones y dieron lo que obtuvieron de la venta a la iglesia tal como lo vemos en hechos capítulo 2 versículos 44 y 45 y capítulo 4 versículos 34 y 35 en la iglesia primitiva algunos cristianos heroicos incluso se vendieron a sí mismos en esclavitud para liberar a otros o levantar fondos para alimentar al pobre el padre el padre que vivió de los años 30 al 100 después de cristo escribió acerca de esta práctica en una carta comúnmente conocida como primera de clemente que él escribió a los corintios escuchemos las palabras del capítulo 55 de esta carta sabemos que muchos entre nosotros se han entregado a la esclavitud para poder rescatar a otros muchos se han vendido como esclavos y recibido el precio que se ha pagado por ellos han alimentado a otros el sentido de comunión era tan fuerte en la iglesia primitiva y los creyentes consideraban a otros en mayor estima que a ellos mismos que ellos no sólo estaban dispuestos a compartir sus posesiones sino incluso a sacrificar su libertad por el beneficio de dar a otros las palabras de pablo en segunda de corintios capítulo 8 versículos 3 al 5 nos ayudan a explicar su forma de pensar escuchemos lo que él escribió aquí han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos se dieron primeramente al señor y luego a nosotros por la voluntad de dios en este pasaje pablo describió la generosidad de las iglesias macedonias y él explicó que fue su dedicación al señor lo que les guió a sacrificarse en su compartir con la iglesia visible del señor compartir los bienes materiales con aquellos en necesidad es una toda la iglesia es el pueblo de dios su comunidad del pacto a él le importan todos los que forman parte de ella y nos llama a que hagamos lo mismo para ponerlo más claro todo lo que tenemos le pertenece al señor él solo nos ha hecho mayordomos de sus propiedades y esto significa que nuestra caridad y nuestro dar son un ministerio del señor para su pueblo y su testimonio del evangelio para el mundo entonces si queremos ser fieles a él no debemos de restringir la propiedad del señor de la gente que lo necesita ahora que hemos explorado la comunión de los santos en la iglesia visible estamos listos para considerar la comunión que la iglesia invisible comparte observaremos dos ideas relacionadas con la comunión de los santos en la iglesia invisible primero hablaremos acerca de la unión que todos los creyentes comparten con Cristo y segundo hablaremos de la unión que nosotros compartimos con otros creyentes en la iglesia invisible empecemos observando nuestra unión con Cristo el nuevo testamento frecuentemente menciona que los creyentes están unidos con Cristo esta idea es más comúnmente presentada al decir que los creyentes están en Cristo en Jesús o en Él por otra parte esta unión significa que Jesús representa a los creyentes ante el Padre especialmente en su muerte y resurrección pero por otro lado significa que los creyentes están místicamente unidos con Jesús en una forma vital Jesús mora en los creyentes y ellos moran en Él creo creo que una de las enseñanzas centrales del apóstol Pablo en particular es que estamos unidos con Jesucristo que le pertenecemos cuando observamos toda la revelación bíblica yo creo que la biblia enseña que nosotros estamos ya sea en Adán o en Cristo por supuesto Adán fue el primer ser humano todos los seres humanos somos nacidos como hijos e hijas de Adán y por lo tanto venimos al mundo como pecadores tenemos una naturaleza pecaminosa estamos separados de Dios esto quiere decir que el ser salvo y redimido y confiar en Cristo es ser incorporados en Cristo pertenecer a Cristo lo que significa el ser unido a Cristo es ser parte de su persona es en la unión con Cristo que nosotros recibimos todos los beneficios de Cristo históricamente entendemos que estos beneficios son la justificación santificación adopción todas las cosas que describimos en términos de lo que recibimos en la salvación sólo se reciben en Cristo y por lo tanto es importante es esencial para nosotros estar unidos a Cristo para recibir estos beneficios y cómo recibimos estos beneficios o cómo estamos unidos a Cristo estamos unidos por la fe y solo la fe es la fe la que nos trae a una unión con Cristo el don de la fe que viene de Dios los teólogos muchas veces hablan de esta unión vital entre Jesús y los creyentes como mística debido a que la Biblia no explica la forma exacta como funciona pero la escritura sí es clara en que esta unión involucra tanto nuestros cuerpos como nuestros espíritus observamos esto en Juan capítulo 15 versículos 4 al 7 Romanos capítulo 8 versículos 9 al 11 y en muchos otros pasajes para citar un ejemplo escuchemos las palabras de Pablo en primera de corintios capítulo 6 versículos 15 al 17 no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo el que se une al señor un espíritu es con él Charles Spurgeon el famoso predicador bautista quien vivió del año 1834 a 1892 habló de nuestra unión con cristo en su sermón el misterio inigualable basado en Efesios capítulo 5 versículo 30 escuchemos lo que él dijo una unión vital existe entre nosotros y cristo no es una unidad es una identidad es más que estar unido a es ser hecho parte de y una parte esencial de todo cristo debe tener a su pueblo ellos son esenciales para él es asombroso pensar que nuestra unión con cristo es tan vital que cristo mismo sentiría la pérdida si no estuviéramos con él él nos ama y murió para que nosotros pudiéramos ser su premio su herencia debido a que estamos unidos a él cada creyente debería de sentir gran seguridad en nuestra salvación gran garantía de perdón y gran aliento para que nosotros podamos estar bien delante de Dios debemos de sacar fuerzas de esta unión siendo nutridos por Cristo y sustentados por su espíritu y debemos de sentir de nuevo en nuestro compañerismo con Dios sabiendo que debido a que estamos cubiertos en Cristo somos perfectos a los ojos del Padre el Hijo y el Espíritu Santo esto no quiere decir que no se nos disciplinará por nuestros pecados pero si quiere decir que cuando lo hagan serán una obra de amor intencionada para llevarnos a una madurez y perfección para ser unidos con Dios por siempre ahora que hemos observado la unión con Cristo de los creyentes estamos listos para observar nuestra unión con otros creyentes en Cristo debido a que cada persona en la iglesia invisible es unida a Cristo los creyentes también son unidos el uno con el otro en él vemos esto en Romanos capítulo 12 versículo 5 Gálatas capítulo 3 versículos 26 al 28 Efesios capítulo 4 versículo 25 y en otros pasajes escuchemos la forma en que Jesús habló al Padre acerca de esta comunión en Juan capítulo 17 versículos 22 y 23 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado mientras que nuestra unión con la iglesia visible es relacional y experimental nuestra unión con la iglesia invisible es espiritual y ontológica nuestros propios seres están unidos conjuntamente a través de Cristo y su espíritu como resultado todos nosotros tenemos igual dignidad en Cristo como Pablo lo enseñó en segunda de corintios capítulo 5 versículos 14 al 16 gálatas capítulo 3 versículo 28 y colosenses capítulo 3 versículo 11 y nosotros incluso hemos experimentado los gozos y dolores de otros como leemos en primera de corintios capítulo 12 versículo 26 y la comunión de la iglesia invisible no está limitada a la iglesia en la tierra también se extiende a la iglesia en el cielo con aquellos creyentes que ya han muerto y se han ido para estar con el Señor tal como los creyentes en la tierra tienen una comunión mística los unos con los otros en y a través de Cristo nosotros también tenemos la misma comunión con todo aquel que es la escritura enseña esta idea en pasajes como hebreos capítulo 11 versículo 4 y capítulo 12 versículos 22 al 24 una imagen llamativa que usa la escritura para enseñarnos este hecho es la descripción de la iglesia como la esposa de Cristo hay un sentido en el cual la iglesia visible es tratada como la novia de Cristo pero es siempre con la visión hacia la perfección de la novia en la iglesia invisible vemos esto en el antiguo testamento en Isaías capítulo 54 versículos 5 al 8 o sea capítulo 2 versículos 19 y 20 y en el nuevo testamento en Efesios capítulo 5 versículos 26 y 27 y el cumplimiento de estas imágenes aparece en la iglesia invisible perfeccionada en apocalipsis capítulo 19 escuchemos la descripción de la visión de Juan en apocalipsis capítulo 19 versículos 6 al 8 y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos aquí observamos que la novia de cristo consiste en todos los santos redimidos de todas las épocas en comunión los unos con los otros todos como si fuéramos uno llevando nuestro traje de bodas compuesto por los actos de justicia de cada creyente la escritura tiene muchas aplicaciones del hecho de que los creyentes están unidos los unos con los otros en cristo nos enseña que cada creyente es valioso e incluso indispensable para cristo nos enseña a honrarnos unos a otros y cómo ministrarnos los unos a los otros nos enseña a ser compasivos los unos con los otros a ser amables y pacientes y a perdonar nos enseña a tratar a los demás de la misma forma en que queremos ser tratados y al igual que nos tratamos a nosotros mismos debido a nuestra unión con ellos a través de cristo ellos son tanto parte de nosotros como lo son nuestros propios cuerpos en esta lección del crey de los apóstoles hemos explorado la doctrina de la iglesia como una comunidad especial de dios hemos discutido el hecho de que la iglesia es santa siendo apartada y pura hemos hablado de su naturaleza universal y hemos explicado las formas en las cuales es una comunión de santos como cristianos modernos nuestra experiencia de la iglesia es muchas veces diferente a la que lo fue en los tiempos de la biblia o incluso en los tiempos en el amado pero la realidad fundamental de la vida en la iglesia nunca ha cambiado la iglesia sigue siendo el pueblo en pacto con dios sigue siendo su recipiente escogido para llevar el evangelio al mundo y para convertir al mundo en su reino en la tierra nosotros la iglesia somos santos para el señor somos su reino somos su pueblo unidos los unos con los otros en él y el señor mismo está trabajando a través de nosotros i believe in god the father almighty maker of heaven and maker of earth and in jesus christ is only begotten son our lord he was conceived by the holy spirit born of the virgin mary suffered under pontius pilot he was crucified and dead and buried and i believe what i believe it's what makes me what i am i did not make it no it is making me it is the very truth of god not the invention of any man i believe that he who suffered was crucified buried and dead